Bienvenidos un día más, hoy vamos a hacer un delicioso flan, así que vino la hermana de mi esposa a visitarnos y a ella le quedan muy ricos estos flanes, así que vamos a los ingredientes que necesitamos para hacer este delicioso flan y aquí incorporó dos tazas de azúcar, verdad, y azúcar blanca y solamente la vamos a dejar de redetir aquí en una cacerola con el fuego no tan alto sino, verdad, despacio para que se vaya deshaciendo y una vez que veamos que ya está bien redetida y que ya es un caramelo, se lo vamos a estar incorporando aquí al molde y más o menos lo incorporó de esta manera, vamos a tratar de incorporárselo aquí todo alrededor, más o menos hasta que el molde quede muy bien enmielado se puede decir, así que este flan le quedó súper delicioso y bueno, pues a toda la familia les encantan estos tipos de flanes cuando ella hace, así que ella hace muchas otras recetas, verdad, muy muy deliciosas de postres, así es que aquí más o menos, mire, así le va a ir incorporando toda la miel y es muy importante, verdad, para no quemarse, pues hacerlo con muchísimo cuidado ya que este caramelo, pues quema bastante, así es que con mucho cuidado, ella solamente lo fue, verdad, aquí volteando en el molde, hasta que todo el molde quedó bien bien enmielado y muchas gracias por estar una vez más aquí en este canal ya tengo muchas recetas, ojalá que tengan la oportunidad de ir a echarle un vistazo y una vez que mire y que ya veamos que todo el molde está bien bien enmielado como este verdad, lo vamos a estar incorporando en una olla con agua y a la olla yo le incorporé un sedazo abajo para que el molde no pegue directamente en el agua y lo vamos a dejar a fuego bajo también vamos a ocupar tres leches evaporadas, tres leches, verdad, condensadas vamos a necesitar vainilla, diez huevos y vamos a empezar, verdad, por incorporar todos estos ingredientes, verdad en nuestro vaso de la licuadora, así es que vamos a incorporar todos los huevos también en este contenedor y como podemos ver, verdad, es súper fácil de hacer, así es que, verdad, verdad, por lo menos para ella es súper fácil así que vamos a ir incorporando cada uno de los huevos que tenemos aquí en este contenedor y aquí en el vaso de la licuadora vamos a incorporar las tres leches evaporadas después vamos a ir incorporando las leches condensadas y así vamos a hacer con las tres leches que tenemos con la ayuda de una cuchara vamos a ir incorporando todo aquí en nuestra licuadora y después vamos a incorporar los huevos y también yo aquí le voy a estar incorporando tres cucharaditas de vainilla y vamos a moler todo muy bien en el vaso de la licuadora y después vamos a ir incorporando toda esa mezcla aquí en el molde y vamos a estar tapando nuestra olla para que así se cocine a baño maría y el agua no debe estar tan alta solamente un poquito más altita que el sedazo lo vamos a poner, verdad, un poquito a fuego alto y una vez que ya el agua esté caliente que no empiece a hervir sino solamente que esté caliente y vamos a bajar bien bajito y más o menos, mire, aquí ya está el agua caliente ahí vamos a bajar el fuego hasta que esté bien bajito y pasado una hora y 20 minutos vamos a checar nuestro flan y aquí como podemos ver todavía le falta un poquito así que en una hora 20 minutos el flan ya va a estar listo vamos a ver cómo se forman estas, verdad, esta forma cuando veamos que está ya formadito pues ya sabemos que está listo lo vamos a llevar a nuestra hielera y ahorita es el día siguiente una vez que se enfría un poquito lo metemos a la hielera después verdad, al día siguiente lo sacamos y ella solamente lo fue despegando del molde un poquito después, pues le dio, verdad, un poquito así como nosotros decimos cernir no sé cómo le diga a usted y cuando veamos que ya está, verdad, el flan despegado del molde pues ya lo podemos, verdad, voltear y mire qué delicia que quedó y bueno, pues tiene un sabor súper delicioso quedó bien en mi helado y así es como quedó el delicioso flan del día de hoy y si a usted le gustan estas recetas puede hacer un comentario, poner like para que YouTube pueda recomendar estas recetas a otras personas también hizo un cheesecake, verdad, con pan pero esa receta la pondremos más adelante así es que vamos a empezar por cortar, verdad, el flan así que ella así es como le quedó ya, verdad, le puedo incorporar un poquito de miel y muchas gracias por estar una vez más aquí ¡Gracias!